Ahora nos vamos a ir hasta la frontera norte, a Tumbes, allí los problemas no acaban y la situación del dengue merece toda nuestra atención, pero parece que las autoridades no hacen el eco respectivo. John Zeclen nos tiene más detalles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lorena? Muy buenas tardes. A diferencia de las horas de la mañana que informamos en la tina matinal, los pacientes siguen llegando, Lorena, aquí, hacia Ubiclin, del Hospital Regional de Tumbes, y hay momentos que colapsan y que los pacientes tienen que esperar aquí, sentados a que salga un paciente y pueda haber una cama, Lorena, pero tienen que esperar una o dos horas. Mira, Lorena, para enseñarte aquí, lo más muy cerca, el triaje del Hospital de Tumbes, Lorena, pero los pacientes están sentados con su suero aquí esperando. Hay personas, como puedes observar, Lorena, como puedes observar, aquí las personas están desde muy temprano recibiendo el tratamiento aquí, con el suero, sentados en triaje, a la espera de repente que se mejoren. Si no mejorarse, Lorena, si no mejorarse, ellos pasan al área de Ubiclin, de la Unidad de Vigilancia Clínica del Hospital Regional de Tumbes. Como puedes observar, los familiares están aquí, vamos a tratar de conversar con ellos. Hoy están desde muy temprano, va a forzar la señora, se molesta porque va a forzar. Yo repito, señora, ¿desde qué hora, desde cuándo está aquí usted? Yo tengo desde el viernes. Desde el viernes está su paciente. ¿Quién es su paciente? Antonio López-Quién. ¿Hijo? Su esposo. ¿Su esposo? ¿Qué edad tiene su esposo, señora? La cumplea de 30. ¿De dónde vienen ustedes? De acá. ¿De qué parte de Tumbes son? De aquí, 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 de aquí. ¿Cuáles son los síntomas que ha presentado su esposo? El bendito dengue. El dengue. ¿Qué fiebre, dolor de cabeza? Sí, eso sí. ¿Lo ha traído de emergencia? Sí. ¿Cómo lo están atendiendo aquí? Bien, para que hagan ser seriosos. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cuándo le dan de alta? Todavía, porque las plaquetas están bajas sus plaquetas. Están bajas sus plaquetas. ¿Cómo puedes escuchar, Lorena? John, y sabemos que la situación del dengue... La situación del dengue es preocupante porque, lamentablemente, depende de cómo el cuadro llega a la persona. A veces se hacen condiciones graves. Incluso el dengue hemorragico es el más complicado, el más peligroso, que no solo afecta a personas adultas. Hemos visto muchos niños que, lamentablemente, han fallecido, incluso por esta forma del dengue tan agresiva. Así es, Lorena. Lorena, como tú lo dices, son 9.000 los casos confirmados aquí de dengue en la ciudad de Tupes. Siete fallecidos, entre ellos un niño. Lorena, el día de ayer, falleció una persona de 88 años y también una madre de familia de 39 años. En el caserío de Itacurás. Por eso es que el día de hoy, incluso, consejeros del gobierno regional, ante esta medida de emergencia que ha declarado el Estado acá para la región Tupes, han llegado consejeros regionales para supervisar. ¿Y qué es lo que falta, Lorena? En estos momentos, ¿qué es lo que se necesita urgente? Es personal médico, Lorena. El contrato de personal médico es lo que se necesita urgente para la atención de estos pacientes. Entonces, veremos que este presupuesto que se va a dar por emergencia se aboque a esta contratación de esos enfermeros y médicos que se necesitan en este momento aquí en la región Tupes, Lorena. Por supuesto, lo dices bien, John. A veces solamente nos concentramos en trasladar los implementos, poner camas, pero no. Todo un hospital funciona gracias al personal humano, a toda esa gente, desde el personal de limpieza, desde el personal administrativo, desde los enfermeros, los técnicos, los médicos. Y si eso no se incrementa, si no se trasladan equipos especializados hasta la zona, no vamos a poder hacer nada teniendo un montón de camas que nadie puede ocupar. Muchísimas gracias, John, por la información que nos has dado desde Tumbes.